Música Bueno, esta canción se llama Enamorados Cuando me enamoré de ti Me volviste loco Instantemente No puedo dejar pensar en ti Enamorados Como el cielo y la luna Enamorados Como estrellas que se juntan Enamorados Como el cielo y la luna Enamorados Como estrellas que se juntan Recuerdo cuando yo te conocí De ti me enamoré Enamorados Como el cielo y la luna Enamorados Como la estrella que se juntan Cuando te conocí Me enamoré de ti No pude resistir Enamorados Hasta morir Amarnos hasta el final Enamorados 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 Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu amizando Mi fortuna Mi agua estrada Para llevarte a la luna Cuando sea como seas Si deseas Por ti en el mar profundo Enamorados 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 Porque eres mi santa Y solamente Con Dios Y en mi amor Es Todo el mundo Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como en ti toda mi fe Me ha arrodillado el ser Y aunque amable Nunca me arrepiento Mi sacramento Por tu cama Va bautizando En tus aguas Por ti ayuno Y no me importa el tiempo Ay, 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 ay Cualquier momento Que no me importa Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierta en tu calzado Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos siempre pondré primero No hay otro hombre Que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo Quiero morir Te siento herida En mi armario Lo dejo en su atracción El poder es mi santa Solamente cuando no sientí, mi amor ¡Vale, tomatito! ¡Vale, tomatito! Es triste Te siento una velita y mi alma Te siento una velita y mi alma Te siento una velita y mi alma ¡Vale, tomatito! ¡Vale, tomatito! ¡Suscríbete al canal! en la tierra del folclor, y no es que Raje dijo la mita, pero aquí cruzamos los chanchos con gallinas para darle huevo con jamón al que nos visita. ¡Suscríbete al canal! Yo te llevo en el pecho como una perlita gata, que adoraban los indios al nacer la luz del alba. Te encontraron cantando en una rústica cabaña, fue tu padre un viejo trovador de la montaña. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba que zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Zumba marimba, en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de Pino Collor. Ese hombre que vive contigo, que prohíbe que me hables de tu Mucho menos que seamos amigos, si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo quiero entender, lo comprendo y hasta he sentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Los calos no entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tú, mujer como tú, en el tiempo que ando al volante Él será el conductor de tu vida, eres yo voy a ser su ayudante Se los tontos insegura, al llamar que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le muestra confianza, el que tiene que vivir muy de verdad Los calos no entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tú, mujer como tú, en el tiempo que ando al volante Él será el conductor de tu vida, eres yo voy a ser tu ayudante Que si no estoy, hay un ángel hecho para mí Te cuento, el tiempo se muere, el tiempo se muere, fue El tiempo se muere, el tiempo se muere, fue Y te falle, te hice daño, tantos años yo Paseé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las balas Trachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Me pido en ti y te siento cerca sobre mi Mi cuerpo se me va hacia donde tu estas Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo Tú, de tus palabras en mis cuentos Te cambió sobre tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome en tus alas Te sacaste de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Te sacaste de las malas rachas de dolor Te sacaste de las malas rachas de dolor Te sacaste de las malas rachas de dolor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah De nuevo tú, de tus palabras en mis cuentos Te cambió sobre tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome en tus alas Te sacaste de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Te sacaste de las malas rachas de dolor Y una vez tú, abriéndome en tus alas ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Para cantar, vamos a cantar ¿Cuántos pueden hacer una huya por andar? Cantar, con la música del cielo vamos a cantar Regres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos A ver, ayúdenos con sus palmas Dice, yo grito, soy para Dios y danzo para alabar al Señor Que adoro, gloria al gran yo soy para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios ¡Ve! 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 Dice A ver, con sus palmas de arriba, así Va, va, vamos con sus palmas, vamos Va, 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 no se olviden las cinco tejas Dice Para todos los que les gusta En las buenas y malas a tu lado estaré de tu mano, Señor Nunca me soltaré como el rinco, un poco exacto a mi Dios La honra y la gloria que sufrimo yo soy No hay nada que pueda acercarme de pie Porque aprecio de sangre me salvas de su amigo Por esa razón es que el día de hoy Vamos, gente, jubiles, saltamos, vamos No brinco tanto solo para Dios Y danzo para ganar al Señor Te adoro Yo de ti lo soy Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios Yo brinco tanto solo para Dios Y danzo para ganar al Señor Te adoro Yo de ti lo soy Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios ¡Suscríbete! 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 Realidad, ella camina La habilidad Ella se baña, se maquilla antes de salir Estreña suavemente su cabello Voy a describir como esa niña linda hace Para ver su hijo que ella no llegue Mami suave, es suave Dale mami, mami, dale suave, es suave Dale mami, mami, dale rumba, es rumba Dale mami, mami, dale rumba Dale mami, mami, dale No hay una mujer como tú, sexy chica, bless you There is a woman like you, I call you fashion, baby Dance me to the end, tu rica se dura, mami, ve Dale mambo Move your body, dance it, baby Everybody, fun, dancin' They will finish, you know, I'm dancing, pray And eat your body, with it Mami suave, es suave Dale mami, mami, dale suave, es suave Dale mami, mami, dale rumba, es rumba Dale mami, mami, dale rumba, es rumba Dale mami, mami, yeah Caminando por la ciudad, ella a todos con curiosidad, con su aroma de ansiedad, ella camina con habilidad. Que suba, que suba la temperatura mami, suba, que suba la temperatura mami, suba, que suba la temperatura mami, suba, que suba. Música Dando vino tu mujer, baila tu abuelo y tu tía también, baila tu mano y tu madre, tus amigos tu mazo también. En Europa, en Asia, en América, la cine concianía, en América. Y también en Puerto Rico, baila rumba. Es suave, es suave, dale mami, mami, dale suave, es suave, dale mami, mami, dale rumba, es rumba. Dale mami, mami, dale rumba, es rumba. Dale mami, mami, es rumba. Música Una mirada, una sonrisa, un recuerdo de aquel amor, aquella caricia, que pintura matiza, fue testigo de este amor. Música 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 yo seré el más sincero, si tu me vengas yo seré en tu vida el angel que tu buscas, baby, si me permites yo seré el más sincero. Si tengas una oportunidad yo me demostraré que te haré la mujer más feliz del mundo entero lo sé, es solo en vez de entender que yo solo vivo para amar el que a ti mujer. Y si pudieras ver como mi amor crece y crece cada vez que te ve, no dudarías en amarme tú también. Si tu me vengas yo seré en tu vida el angel que tu buscas, baby, si me permites yo seré el más sincero. Si tu me vengas yo seré en tu vida el angel que tu buscas, baby, si me permites yo seré el más sincero. Así como la arena extraña las olas del mar y la noche las estrellas para poder brillar, así te necesito junto a mi para amar, es que esta canción yo te quiero cantar. Oye hermosa flor no te aleje por favor, necesito de tus besos, ven y dame tu amor. Si tu me vengas yo seré en tu vida el angel que tu buscas, baby, si me permites yo seré el más sincero. Si tu me vengas yo seré en tu vida el angel que tu buscas, baby, si me permites yo seré el más sincero. Si tu me vengas yo seré en tu vida el y la noche el que sea seré en tu vida el Señor. Si tu me vengas yo seré en tu vida las olas del Señor, baby, si me permites yo seré en tu vida el peligro el amor. y ellos decidan imán si yo le canto le canto para la gloria de dios y a esto introduzco los guetos que esto dice así bien Babilón Siste y su fuerza me ayudan a vencer Babilón, este no me va a hacer caer Y aquí sus fuerzas me ayudan a vencer Babilón, no, 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 Babilón, Babilón Babilón, no, 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 Babilón Oiga, escucha esto Yo sé cómo se vive en los guetos, en los barrios Como la bala de un cañón mercenario Quita la vida de algún inocente Ponen la muerte de algún presente Cañón en la mano, si te gusta caminar Viendo a quién le robas, no te pones a pensar Que de repente todo te puede salir mal Y con tu vida, mira, pronto pagarás Porque vienen tus enemigos, mi hermano, pronto vienen Al que hierro mata, mi hermano hierro muere Plomo tú sembras, plomo obtendrás Ahora yo te invito a que me puedas escuchar Dios es de alguien muy el que te puede ayudar Su nombre es Jehová Él peleará contra vuestras principales Mírate maldad, no te dejará Al contrario, te amará Jesucristo, el único que rompe las cadenas de maldición Soy testigo vivo de lo que hizo Él en mí Mente y corazón, una transformación Con su sangre todo mi cuerpo Hoy lo limpió, mañana vivo yo Vive Cristo en mí, vive Cristo en mí Babilón, dicen, no me va a hacer caer Ya si tus fuerzas me ayudan a vender Babilón, dicen, me ayuda Yo, oiga, quiero de primeramente las gracias al Señor Por la oportunidad Sé que los corazones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Ha sido corazones de dar para recibir Lo que hoy se hizo acá Lleva una semilla que va a sembrar en muchos corazones Gracias a Diel, gracias a Telesur por el espacio Tenía mi espacio más antes, pero se me trajo la llave Así que, es un pequeño tema que ya viene para el segundo CD Gracias Vámonos ¡Lóndense! ¡Lóndense! ¡En mi tránsito express! ¡Embarcando! ¡Lóndense! 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 por mi vida, la llevo en mi cabeza, es parte de mi como mi sombra, 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 ritmo que no me deja escapar, me habla y me llama, el cuerpo me lo pone a temprar.